Nos encontramos ante uno de los puntos más conflictivos para el riesgo de inundaciones en Villa del Río. Estamos justamente en el cruce del arroyo Cañetejo con la actual. Es un punto que ya en su momento provocó un gran desastre en nuestra localidad, inundando los huertos familiares de Villa del Río y nuestro polígono industrial. Es un proyecto que llevamos trabajando ya algunos años sobre él y es una de las infraestructuras básicas que habrá que desarrollar estos próximos años. Gracias por ver el video.